Tere, ¿qué sientes? Increíble, una felicidad increíble. Campeona del mundo, ¿cómo te sientes? Brutal, brutal, es inexplicable. Oye, por fin, el cumpleaños feliz se lo has ganado a tu madre en el ensayo olímpico, entiendo que es el mejor del mundo. Sí, pudo cumplir ese regalo de cumpleaños y va a ser un recuerdo inolvidable. Tere, ¿de quién te acuerdas? ¿En qué piensas hoy? Nada, toda la gente que me ayudó, las que estaban desde el principio, mis entrenadores, la familia, toda la que está aquí, la que está en España y todas esas personas que me apoyaron. ¿Alguna vez soñaste con ser la pena del mundo? Entiendo que muchas, pero ¿creíste alguna vez que era realidad antes de viajar a Nueva Zelanda? Sí, en verdad hay que visualizarlo y siendo conscientes, con los pies en el suelo, pero bueno, este sueño se hizo realidad. A disfrutarlo y gracias. Gracias. Gracias.